Ejercicio número 29 Si f es una función afín tal que f va de los reales a los reales y f de a la menos 1 es su función inversa. Si f es igual a 4 y f a la menos 1 es igual a 3 es igual a 5, ¿cuál es el valor de f a la menos 1 es igual a 4 más f es igual a 5 más f a la menos 1 es igual a 4? Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio les quiero recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos una función f tal que esta va de a a b, su función inversa irá de b hacia a. Dicho de otra forma, si f es igual a b, f a la menos 1 es igual a b va a ser igual a a. Además si yo a mi función f la compongo en mi función inversa, evalúo en x o en cualquier número, va a ser igual a f a la menos 1, evalúo en f de x y esto va a ser igual a x. Repito, x puede ser cualquier número. Entonces con esto ya mencionado, procedemos a analizar el ejercicio. Analicemos primero lo que nos están dando. Nos dicen que f de 2 es igual a 4. Y por lo que les comentaba anteriormente, si nosotros a nuestra función inversa la evaluamos en 4, obtendremos el valor de 2. Analicemos la siguiente información que nos dieron. que f a la menos 1, evalúo en 3, es igual a 5. Como les dije anteriormente, se tiene que f evalúo en 5, va a ser igual a 3. Entonces procedemos a calcular esta expresión, que es la que nos están pidiendo. Disculpen, tuve unos problemas técnicos. El valor de f a la menos 1, lo tenemos acá. f a la menos 1, evalúo en 4, va a ser igual a 2. f de 5, lo obtuvimos ahí. f evaluado en 5 es igual a 3. Entonces esto sería 2 más 3, más f a la menos 1, evaluado en f a la 4. Como les dije en esta expresión de acá, cuando hay nuestra función f, la evalúo en la función inversa o viceversa, siempre vamos a obtener el valor de x, o el valor que estemos evaluando. En este caso estamos evaluando en 4. Por lo tanto, esta expresión de acá es igual a 4. Entonces 2 más 3 más 4 es igual a 9. Y corresponde a la alternativa correcta c. Entonces 3 más 4 es igual a 10. Entonces, vamos a ver. Gracias.